Me da muchísimo gusto estar otra vez en el municipio de Yehualtepec, pero de manera particular en esta Junta Auxiliar de San Miguel Sosutla. Siempre llevo a los habitantes de este municipio, no sólo en la mente, sino en el corazón, y por eso ahora que ustedes me han dado el más alto honor al que puede aspirar un poblano, que es el ser gobernador del Estado, estamos empeñados en transformar al municipio de Yehualtepec y todas sus juntas auxiliares. Y no sólo el día de hoy venimos a entregarles este centro recreativo de integración familiar, que tiene como propósito que los jóvenes puedan hacer deporte, que podamos fomentar no sólo el deporte, sino el fortalecimiento del tejido social. Yo creo que a veces cuando nos enfocamos en el combate a la inseguridad, solamente estamos atacando la delincuencia, los efectos. Yo creo que se deben atender las causas. Me da mucho orgullo compartir con ustedes que hemos avanzado como nunca antes en salud en el Estado de Puebla. Cuando llegué al gobierno éramos el Estado número 29 en afiliación al Seguro Popular. Hoy tenemos la cobertura universal de salud, debemos entender que la estrategia inicia en el primer punto de contacto entre el ciudadano y los servicios de salud del Estado. El día de hoy les quiero decir que aquí en San Miguel Sosutla, el día de hoy vamos a iniciar la rehabilitación y ampliación del Centro de Salud con una inversión de 2 millones 787 mil pesos. Y el compromiso es que podamos estar aquí de regreso antes de mi siguiente informe, es decir, antes del 15 de enero estaré yo de regreso para entregarles la obra que acabo de anunciar. Así mismo, antes de llegar aquí, acabamos de tener un acuerdo con mi compadre José Luis y evidentemente él también quiere pagar su cuota de paisanaje con la Junta Auxiliar de San Gabriel, Tetzoyocan, por lo cual quiero anunciarles que vamos a construir ahí un centro de salud de servicios ampliados con una inversión de 25 millones de pesos. También acabamos de hacer entrega de esta ambulancia, esta ambulancia de traslado, porque entiendo que a veces hay comunidades muy pequeñas aquí en el municipio y que requieren la atención, por lo tanto, para poder llegar a ellos y para poder llevarlos ya sea al centro de salud más cercano o en su caso al hospital de Tecamachalco, al hospital de Puebla, en caso de que se requiera, estamos entregándole al ayuntamiento esta ambulancia. El compromiso del ayuntamiento de Yehualtepec, porque el gobierno estatal le dona la ambulancia al municipio, pero quiero decirles que el señor presidente municipal se comprometió a que él se encarga de pagar el chofer, el combustible, el mantenimiento y el paramédico, de tal suerte que muestra el compromiso que tiene con la salud. El gobierno del estado aporta la mayor parte del recurso, estamos hablando de un programa de cuatro pesos del estado, por cada peso que pone el ayuntamiento para el centro de salud de servicios ampliados, para el centro de salud de Sozutla. Debo reconocer aquí públicamente que en el recurso que se utilizó para conseguir el agua y la idea del pozo, fue recurso del municipio y fue un proyecto del señor presidente municipal. Mi reconocimiento, señor presidente. Acabamos de hacer entrega de 24 mototractores con una inversión de 2 millones 639 mil pesos a productores del municipio de Yehualtepec. No, 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 no.